Señores, puede venir Coqui si quiere, porque no es el boliche, pero puede venir si quiere a verlo, como que... Qué linda que está. Es una especie... tiene algo de... a ver... ¿De quién? No sé, yo le veo cosas de Julia Robert, de Katherine Fulop. Sí, de Katherine Fulop, sí, de Julia Robert. Sí, tiene algo. De Liz Harley. Sí, de Liz Harley, la que salía con Hugh Grant hasta que Hugh Grant se mandó esa estupidez de que le hagan un pete por ahí. Señores, bueno, atención, no digo porque... ¿Pesa bien? Esas son las groserías de los hombres, ¿entendés? Bueno, atención. ¿De quiénes? Se viene Fabiola Mole Mole, Mariana Consi, van a bailar en el cha-cha-cha. Hasta acá, 40 puntos, Silvina Escudero, 38, Virginia Gallardo. ¿Cómo le irá la mole en el cha-cha-cha? Monsica Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, mole! Vení, baila. Quédate un rato más. No es que estoy muriéndome de amor. La soledad de acá no tiene solución. Las horas nunca se me pasan si no estoy con vos. Por eso yo te doy toda la vida. Por eso yo te doy mi corazón. Estamos en vivo. ¿Qué pasó? Me perdí, Julio, me perdí. Igual que vos recién con Coqui. Pará, no, no, en serio. Estamos dentro del concurso. Matías Ale, no, yo lo que digo es, otra vez, se perdió Fabio, nos quedé, giré, estaba hablando. Señores, nos quedamos... Sí, espera, espera. Atención, estamos dentro del concurso, pero no sé, a ver, ¿eh? A ver, ¿qué dice, qué? Él muere. Matías le fue a el muero y ya él muere. La gente pide otra. Marcelo. Lo está mirando. ¿Lo viste? Es culpa nuestra, Marcelo. ¿Por qué? Porque lo... Lo distrajimos. ¿Lo viste muy distraído? Sí, sí, distraído, Marcelo. Dale una oportunidad más. Bueno, pide una oportunidad más. Yo voy a ver qué dice el jurado. Cada uno va a opinar, a ver qué dice. No sé, ¿se perdió? A mí me parece, Marcelo, que vamos a ser justos porque Matías Ale también se perdió y fue a la sentencia. Pero si tiene ganas de bailar, él, si lo quiere hacer, lo puede hacer. Yo lo que digo, como hicimos la otra vez, yo lo que digo, que se expide a cada uno y que diga a ver si va a la sentencia o no y vamos a hacer una votación a ver qué dice el jurado, porque esto es un caso atípico. El otro día Matías Ale fue enviado a la sentencia por el voto de todos los integrantes del jurado. Graciela. Mirá, yo lo que quiero decir es que si bien voté que no por Matías Ale porque no había precedentes, es decir, nunca se le había dado una oportunidad a alguien, que se haga lo mismo que lo que se ha hecho este año con Matías. Va a la sentencia, pero lo puede hacer de nuevo para mostrar que lo puede hacer. Ricardo. Opina igual que Graciela. Dos votos para la sentencia. Aníbal a la sentencia también, entonces. Lo mismo que si él quiere bailar, como hizo Matías, para demostrar el trabajo, bien y si no, lo bailará el lunes de la sentencia. ¿Y Moria? Y yo creo que esto pasa por la previa, la previa la puede sostener poca gente, la puede sostener Marcelo, la puede sostener las coquis, la gente que venga, pero la gente que tiene que bailar, se le va la tensión, se focalizan en otro lado y se va la tensión. Y es complicado, porque este es un certamen de baile. Toda la previa es divino que lo haga otra gente. Pero cuando la gente que tiene que bailar entra, pasa esto. Tiene que ir a la sentencia. Son jurados, me parece bárbaro. ¿Lo distrajo la previa? ¿Qué pasó? Ah, es decir, ¿quién me va a distraer? Me perdí yo nomás acá, pero no me distrae en la previa, nada. He montado un previo miles de veces y nunca me distraí. No pasa por ahí. Yo me equivoco en un paso y me enganché más después. Está todo bien. Pero me voy al teléfono, el problema es que sea tranquilo. Dice Moria que no lo distrajo la previa, que ha hecho muchas previas, es verdad. Mi vida, porque él niega todo lo que es así fuerte en su vida, él lo niega. Mole, te distrajo, mi vida. Sos un ser sensible. Nada te moviliza a vos. No, no, no. Nada, nada, nada. Y entonces, ¿qué te puede haber pasado ahí? Me perdí, me perdí en el paso. Pero una hora de espera, es diferente a estar con la adrenalina a estar. ¿Cuántas veces hemos estado? Hemos estado una hora de espera en mi vida. No sé, no sé, a mí me parece que sí. Bueno, son diferentes criterios, yo creo que sí. Claro, son diferentes. Vos aceptan a mí, yo acepto la tuya. Perfecto, podemos hacer el baile. Me parece, Pablo, el jurado que dijeron... No, perdón, lo mío no es opinar sobre esto. Pero si Marcelo me está pidiendo una opinión. Porque yo pienso, lo mío es evaluar lo que ustedes hacen. O sea, el baile. No evaluar la franela, la previa, el 840 que hacés presentando a Coqui y todo ese circo. Perfecto. Muy bien, no, clarito. Yo lo que me gustaría es, si el jurado lo permite, porque tenemos más participantes, pero me gustaría ver el baile de la Mole Mole y Mariana Consi. Me gustaría ver el baile, no sé si lo quieren ver. Que baile, que baile. ¿Me puede ser? Sí, sí, que baile. Dale, va a bailar. Que baile. Señores, va a bailar. Tenemos ya la primera pareja sentenciada en este Bailando 2010 en el Chachachá, que no sé cuándo termina, ¿eh? Esperemos terminar el viernes, si Dios quiere. Y si no, atrás de Chiche Gel Blue el sábado, atrás de Hombre al Agua, no sé dónde nos pongan. La primera pareja sentenciada en el Chachachá. La primera pareja sentenciada en el Chachachá. La primera pareja sentenciada en el Chachachá.